Vamos con la ministra de Igualdad, Irene Montero, justo en el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ministra, muchas gracias por atendernos. Nada, vosotras. ¿Se ha encontrado con mucha oposición en otros ministerios a la hora de sacar adelante esta ley? No, ha sido una ley como todas las leyes, con elementos a debatir, pero la verdad es que creo que es una ley que refleja muy bien lo que es este gobierno de coalición, que es un gobierno feminista y que es capaz de poner el Estado cerca de las mujeres y el Estado al servicio de garantizar derechos, de ampliar derechos y de garantizar que la vida de las mujeres es mejor, en este caso garantizando el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Se lo preguntaba por esas dudas de Nadia Calviño en torno a esas bajas médicas por reglas dolorosas y también a esa negativa del Ministerio de Hacienda de rebajar el IVA a compresas o a tampones. El IVA de los productos vinculados a la higiene menstrual lo vamos a negociar en los presupuestos generales del Estado y yo creo que con la incapacidad temporal por reglas dolorosas lo importante es precisamente acabar con el estigma que existe ahora mismo en torno a la menstruación. Hay muchísimas mujeres que tienen dolores de regla muy fuertes, calambres, vómitos, diarreas, son realmente incapacitantes y que hasta ahora lo que hacían era tomarse varias pastillas por la mañana, ibuprofeno, enantium, el calmante que fuese, e ir al trabajo y no poder contarlo. Y vivido desde la culpa, desde la soledad o desde el estigma. Eso es con lo que acabamos. Fuera estigmas y que podamos hablar de nuestra salud menstrual y somos el primer país de Europa además que va a reconocer que la salud menstrual es parte de nuestro derecho a la salud. ¿Esperaba usted esas dudas no solamente de la ministra Calviño sino incluso de compañeras de UGT? ¿Contaba usted con ello? Siempre está abierto el debate y creo además que eso es bueno. Nunca se había hablado en nuestro país con tanta naturalidad en el debate público y desde luego en las instituciones y en una ley de la salud menstrual. Por tanto, normalizo que exista ese debate pero también mando un mensaje de mucha firmeza. Después de ese debate hemos sacado una conclusión y es que este gobierno está del lado de las mujeres. Todos los derechos sexuales y reproductivos que ampliamos, además de todas las mejoras en el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, es hacerle la vida más fácil y permitir que las mujeres puedan vivir mejor en nuestro país. Sí, pero no han conseguido que se rebaje por ahora el IVA a estos productos como compresas o tampones. ¿Qué hará usted si finalmente no se incluye en la tramitación de los nuevos presupuestos a la hora de discutirlos? Es un compromiso del gobierno de coalición, por tanto lo vamos a hacer y tenemos el compromiso de debatirlo en los presupuestos generales del Estado. ¿Pero será el 4%? Vamos a tener que hablarlo. Efectivamente hay un planteamiento que es el IVA hiperreducido. Allá lo tienen productos como el pan, productos de alimentación, productos básicos para el día a día de las personas y yo creo que podríamos hablar o de un IVA hiperreducido o incluso de un 0% como ocurre en países como Irlanda y que nos pongamos también a la vanguardia europea en este sentido. Pero mínimo un IVA hiperreducido que es del 4%, ahora mismo están grabados con un 10%, creo que sería sensato porque son productos de primera necesidad. Esta ley también garantiza el derecho a las menores de 16-17 años a abortar sin el permiso materno o paterno. Y a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué es necesario este punto, ministra? Pues porque yo creo que el Estado tiene que mandarle el mensaje claro a las mujeres de que respeta sus decisiones. Lo que no podía pasar es que la capacidad de decisión estuviese mermada, cuando además la mayoría de edad sanitaria en nuestro país está fijada en los 16 años a todos los efectos. Una mujer con 16 o 17 años o una mujer con discapacidad puede someterse a una operación de vida o muerte desde los 16 años sin el consentimiento de los padres o de las madres. Entonces, lo que hacemos es eliminar el consentimiento. Por supuesto, la gran mayoría de las mujeres compartirán esa decisión con sus seres queridos, con sus padres, sus madres, con sus amigas, pero la decisión es suya. Y el Estado, el gobierno de coalición, le reconoce que la decisión es suya. Ustedes también pretenden poner coto a la objeción de conciencia de los médicos. Le pregunto, ¿qué pasa con los abortos en la sanidad pública? Lo que ocurre ahora es que hay muchos servicios donde todo el personal sanitario se supone es objetor. Y lo que hacemos con esta ley es garantizar que las mujeres pueden interrumpir voluntariamente su embarazo en un centro hospitalario público y además en el más cercano a su domicilio. De forma que no tengan que desplazarse, como ocurre ahora en muchos casos, cientos de kilómetros para poder abortar. ¿Cómo hacemos eso? Regulando la objeción de conciencia, igual que hicimos con la ley de eutanasia, de forma que garantizamos que todo el personal sanitario que tiene derecho individual a la objeción de conciencia es un derecho constitucional, puede ejercerlo, pero que una vez conozcamos quiénes son los objetores de conciencia, en todos los servicios hospitalarios habrá personal sanitario que no es objetor y que puede garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. De forma que hacemos compatible el derecho individual a la objeción de conciencia del personal sanitario con el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo y a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Y en cuánto tiempo se podrá hacer todo esto en la sanidad pública? Porque está colapsada. Pues vamos a tramitar esta ley por vía de urgencia para cortar al máximo los plazos de tramitación de esta ley. Lógicamente es una ley que necesita debate, también lo tendrá en el Parlamento, en las Cortes Generales, en el Senado, pero vamos a tramitarla por vía de urgencia, como hemos hecho con otras muchas leyes, para que esté en vigor cuanto antes. Porque, insisto, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho al aborto es una condición imprescindible, no solamente para medir la calidad democrática de un país, sino sobre todo para garantizar la ciudadanía plena de las mujeres. Si tú no puedes decidir cuándo eres madre, si tú no puedes decidir sobre tu propio cuerpo, no puedes desarrollar con plenitud tu proyecto de vida, y, por tanto, esperamos que una vez que pasen estos meses de tramitación de la ley y que la ley esté en vigor, podamos trabajar junto a las comunidades autónomas, que tienen muchas de las competencias relativas al sistema sanitario para garantizar este servicio, pues lo puedan poner en marcha cuanto antes, igual que hemos hecho también con la ley de eutanasia. Ministra, justo, además, en muy poco tiempo, en unas semanas, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar sobre ese recurso que interpuso el Partido Popular en el año 2010 a la ley del aborto. ¿Teme que altere la ley que ustedes han aprobado hoy? Yo espero que la justicia de nuestro país, y en este caso que el Tribunal Constitucional, no se oponga a los derechos de las mujeres. La ley de 2010 es constitucional, sería muy raro que lleven 12 años para emitir un informe sobre una ley que consideraran inconstitucional, pero, en todo caso, si así lo deciden, que las mujeres de nuestro país sepan con absoluta claridad que este gobierno de coalición va a estar aquí y este ministerio, el Ministerio de Igualdad, para garantizar todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Que estamos aquí para ampliar derechos, para garantizar derechos y, por tanto, para evitar también que se produzcan retrocesos en los derechos conquistados por las mujeres.